Sube las manos para arriba ¡Bravo! Hoy día hemos tenido un día especial ¿Y con quién? Con una gran, gran invitada como es Anita Riff Y ella me ayudó a hacer esta sopita ¿Quieres saber cuáles son los ingredientes? Por favor, señor director, ponga la receta en pantalla Ahora renauma Sabores orientales Sopa de albóndigas de pollo Dos pechugas de pollo molida Un cebollín, dos claras de huevo Dos cucharadas de maicena Una cucharada de salsa de ostras Y jengibre rallado También necesitamos una bandeja de champiñones Medio paquete de fibra de arroz Aceite de sésamo Salsa de soya, semillas de sésamo Dos huevos, un pimentón rojo Y un pimentón verde Todo eso para hacer esto en Sabores que cocinamos hoy Con las pantallas de Zona Latina